Gracias por estar en un vídeo más del canal alertas mundiales actualización del terremoto de Turquía y Siria. Las autoridades sanitarias han informado este viernes que han ascendido a más de 24.000 fallecidos por el terremoto en Turquía. Turquía reporta 20.213 muertos y 80.052 heridos, por lo que Siria reporta 4.467 muertos y 5.297 heridos. En total, Siria y Turquía suman 24.680 muertos y 85.349 heridos. Algunas de las fuentes estiman que las muertes en total podrían llegar a más de los 100.000 personas. Es una situación devastadora. Los rescatistas siguen intentando buscar sobrevivientes, pero las esperanzas se están agotando, sobre todo en Siria. Múltiples países siguen enviando ayuda a Turquía y Siria. El terremoto en Turquía partió un campo de olivos de 35 decares en Atay, Turquía. Se abrió una grieta gigante de 30 metros de profundidad, por lo que mantienen alerta a los ciudadanos de dicho país. Alrededor de 200 niños se han quedado huérfanos. Un total de 14 personas han sido rescatadas en Turquía por la Brigada Mexicana, desplegada tras el terremoto de magnitud 7.8 del pasado lunes. Los brigadistas mexicanos y sus perros de rescate siguen dando buenos resultados en Turquía, por lo que se espera que logren encontrar más personas con vida. Aunque otro de los factores que ha sido todo un reto para la supervivencia es el frío, uno de los obstáculos a la supervivencia de quienes han quedado bajo los escombros, además de la acumulación de días sin agua ni alimento y el clima. La vida marina también se ha visto afectada por el terremoto en Turquía y Siria. La muerte de las ballenas en la costa de Chipre. Las autoridades han anunciado hoy viernes que varias ballenas han sido encontradas muertas en las costas del norte de Chipre, probablemente afectadas por el devastador terremoto que asaltó a las vecinas Turquía y Siria. Otro de los sucesos inesperados que sucedieron a través de este terremoto fue el mar que retrocedió 25 metros en Turquía. En algunas áreas del distrito, según la información obtenida, se formaron islotes sobre el mar en retirada. Los muebles permanecieron en tierra. Las instalaciones junto al mar se han alejado. Los ciudadanos declararon que este evento tuvo lugar después del desastre del terremoto que causó destrucción de 10 provincias centradas. Los ciudadanos expresaron que están inquietos después de los terremotos en Turquía y estas terribles noticias que han sucedido en los últimos días. Por otra parte, otro de los sucesos que han inquietado a los ciudadanos es que temen que un volcán se esté activando. Se está reportando que una montaña con nieve está saliendo humo a empezando a arder la montaña de Turquía. Después del terremoto, los ciudadanos temen que un volcán se esté activando y piden que se investigue lo más pronto posible. Al parecer, este devastador terremoto se ha desestabilizado la tierra, por lo que se podrían presentar más terremotos en otras partes o erupciones de los volcanes. Por lo que tenemos que mantenernos alerta ante cualquier situación en cualquier parte del mundo. Cuéntame qué opinas al respecto. Y si te gusta mi video, no olvides compartirlo y suscribirte. Gracias. 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 Gracias.